¿Qué entendemos por liderazgo? Porque, bueno, los mundiales y Alberto García Espe va a Argentina, en fin, ¿no? La internacionalización. Lograste todo lo que quisiste. Donde dijiste, pongo la vista, ahí terminaste yendo y terminaste rindiendo. ¿Qué piensas de los liderazgos en México? No solamente en el fútbol. Eres un tipo comprometido, un tipo muy nacionalista, un hombre de familia, alguien que hace el bien por este país. ¿Qué tipo de líderes estamos necesitando y qué tipo de líder crees que eres y que fuiste? Pues mira, a ver, el liderazgo se da de muchas maneras, ¿no? Y hay diferentes líderes, eso yo creo. O sea, en el fútbol, por ejemplo, hay un líder que todo el mundo lo conoce, que por ejemplo es Rafa Márquez, ¿no? Que era un tipo introvertido, que no gritaba mucho, pero que daba su liderazgo en base a lo que hacía en el terreno de juego, ¿no? O sea, después obviamente creció ya cuando fue al Barcelona y todo lo que hizo, ¿no? Pero a ver, yo en lo personal creo que hay diferentes líderes. Mi perfil de líder yo lo fui aprendiendo también mucho, ¿eh? O sea, es un agente de temperamento, no me gusta perder ni en las canicas, pero entiendo que para ser líder tienes que... No solo es el gritarle a alguien o el decirle una cosa a alguien, o sea, son muchos aspectos. En un equipo de fútbol, por ejemplo, el liderazgo lo demuestras defendiendo a un compañero cuando hay algún problema con la directiva o en el grupo. O sea, cuando ves más por el grupo que por uno mismo, ¿no? O sea, obviamente tú quieres trascender y quieres también triunfar, pero para eso necesitas de todos los demás. O sea, uno no triunfa solito. Entonces, el líder se va haciendo cuando lo vas demostrando en el terreno de juego, obviamente con tu capacidad, pero también con las cosas que puedes ayudar haciendo fuera del terreno de juego, ¿no? Con la directiva, con los premios para los compañeros, con los utileros, o sea, tienes que ver por todos. Es un grupo, ahora sí, que el líder se preocupa por todos y porque todos estén bien, que todos estén a gusto, que todos estén contentos. Yo recuerdo mucho en Necaxa, a ver, cuando yo regreso en Necaxa hubo una etapa muy complicada, cuando mi mujer se pone muy grave previo a cuando somos campeones en 94, 95. Entonces estábamos concentrados en Valle de Bravo y me avisan que me tengo que regresar de volada a México porque mi mujer está gravísima en el hospital después de que nació mi hija. Y nada, fue complicadísimo, pero ahí cuando regreso, me acuerdo que fue una unión impresionante con los jugadores, con el cuerpo técnico, después con la directiva, o sea, como que se fue uniendo porque llevábamos tres años de ser líderes en todo y siempre llegaba a la liguilla y perdíamos. Y en este, con lo que yo viví, me acuerdo que desde la familia, porque cuando recupera, o sea, cuando ya sale de la gravedad mi mujer y le digo que me voy a retirar de la liguilla porque quiero estar con ella en su recuperación, me dice, no, no, no te vas a la concentración, no más que en tres semanas quiero ser campeón y quiero estar levantando la copa juntos. Entonces a mí me sorprende, me regreso y con eso, pues bueno, yo llegué con los jugadores, les agradecí lo que me, o sea, el apoyo y todo lo que tú quieras. Después hablamos con el técnico, después con la directiva, los premios arreglados, o sea, como que son, tienes que ir uniendo todo, hasta con la afición que todo el mundo se burlaba de que no había afición de Necaxa. En esa final contra Cruz Azul, a ver, por lo menos hubo 40 mil y fue mucho trabajo de la porra, de esa porra que había de Necaxa, de hablar con ellos y de ver cómo llevas gente, pero nos tienen que apoyar, vamos a ser campeones. O sea, vas uniendo todas las piezas, ¿no? Y el liderazgo se va dando, yo creo que de esa manera y tú lo sabes perfectamente porque tú también eres un líder muy importante y lo viviste en Televisa cómo manejabas a toda esta gente, ¿no? Oye, Beto, y cuando escuchaste esto que dijo Osorio ahora recientemente de que en este último grupo no había líderes, de pronto puede haber muchos líderes o algunos líderes o un líder, ¿qué piensas de lo que dijo Osorio esa generación? Primero que lo haya dicho y después, ¿sí había líderes en esa generación o no? Mira, yo creo que sí hay líderes, pero a ver, primero yo creo que se equivoca el técnico, ¿no? Bueno, porque eso no lo puedes decir públicamente, ¿no? Porque como que se está lavando las manos él y él está quedando bien y le está tirando todo a los jugadores. A ver, si no había líderes, pues los tendría que haber buscado, ¿no? Yo creo que sí hay líderes, pero como que se han relajado. En nuestra etapa, por lo menos lo que a mí me tocó en Selección Nacional, no había un solo líder, había muchos líderes y que a ver, si faltaba uno, pues ahí saltaba el otro, si faltaban dos o tres, o sea, había otro, o sea, que entonces yo creo que sí ha faltado y yo también creo que más que faltaran uno o dos líderes, o sea, de repente falta compromiso, ¿no? O sea, de decir, a ver, vamos a meternos y a darle con todo de algunos. No estoy generalizando en lo más mínimo, pero yo sí creo que en esa generación a mí se me hace un líder, pero son líderes a lo mejor diferentes, guardado, se me hace un tipo que es con su fútbol, con su coherencia cuando habla, tanto lo que hace dentro del terreno de juego como lo que hace fuera, a mí sí se me hace un líder, Rafa Márquez con su momento, pero a lo mejor hay otros que parecen que son líderes, pero ven más hacia ellos, ¿no? Y ahí es donde se pierde ese liderazgo. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!